El pelón del micrófono, you know, con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya tú sabes cómo suena Tú más el violento Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta tribalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta tribalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar Con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera, sabe Con el pelón del micrófono, you know La raza de violento, sabe Y la tracalosa de Monterrey Suena a DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta tribalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta tribalera Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ya lo sabes, vamos suena, you know Llegando a la party nos pusimos a pisar Un abecito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero, pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, se ando ungeando despacito Sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, se ando ungeando despacito Sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cuncia tribalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cuncia tribalera Ae, 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 ae Gracias.